La Ruta de la Infamia Está clara la ruta de la infamia. A posteriori, todos los hechos se han presentado desordenadamente como si fueran fruto de nuestro legítimo llamado a los revolucionarios a defender la revolución. La historia se pretende contar al revés. No importa lo que haya dicho, no cuentan los llamados a la unidad, la paz y la solidaridad entre todos. La interpretación malintencionada es que se convocó a una guerra civil.